Va a sacar Giovini. ¡Saca Giovini! ¡Levanta el bochazo! ¡Zarte que quiso! ¡No pudo con Marrone! ¡Melo! ¡Aquí va Río Nuevo! El fútbol va pasando para que se venga el 7, Nicolás Varela, bancarapo derecha, señoras y señores y meniscogu, centro, ¡qué bueno! ¡Puede ser! ¡Palo, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De comunicaciones! A los casi 10 minutos, centro, palo, palo y a la olla. Abre el marcador, el cartero, que no pierde pisada lo de arriba. Casi 10 minutos, el número 8. Ahí apareció el Nahual Esteves y el partido es 1 para 0, para el cartero para Esteves. El hombre gol, acá mis amigos en agronomía. Estas son las cosas que tiene el fútbol también, ¿no? Lo menos esperado, comunicaciones, apretado y se vio una jugada magistral de Varela por derecha concentrando el juego hacia la izquierda, un puntapié que no lo pudo encontrar Maximiliano. Sárate, palo y palo y apareció Nahual Esteves, quien cerquita con olfato de gol puso el primer gol. Quizás no se puede decir merecido o no, porque la verdad comunicaciones no la estaba pasando bien en los primeros instantes no encontraba la pelota, pero se encontró con un gol y le va a dar tranquilidad. ¡Aquí, señoras y señores! ¡Está viviendo la gente de Talleres! Marrone y esto va para adentro giraron sobre su propio eje muy buena maniobra, está el empate y está ahora gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Talleres! ¡Sí, señores! a los 27 minutos cuando la visita manejaba mejor la pelota, pero el que llegaba era el local, un partido bastante extraño y raro, empata Talleres apareció Gaona 27, 1 a 1 si señores, el número 11, es el hombre gol aquí en la cronomía, antes de hablar de Gaona que bueno lo de Vega, que buen gesto técnico sabiendo que se encontraba entre 3 jugadores en el sector derecho, perdón en 3 cuartos de cancha, donde se encontraba con 3 jugadores que lo apretaban incisivamente en un momento parecía que iba a hacer falta, que lo habíamos dudado aquí a ver si se iba a cobrar o no pero siguió la jugada y asistió de manera brillante a Gaona para que en el mano a mano responda rápido y ponga el gol a favor para igualar las cosas se va a venir el centro la pincharon adentro, esto es bueno la sacaron justito otra vez Varela, Barrio Nuevo juega por bajo entre líneas va para que se venga Varela, centro por bajo penal, cobró, mirá, penal señores, penal, cobró el juez y roja acá la quiero ver yo estaba viendo el avance por derecha un golpe en lo que habrá visto el juez penal, señores, para Comu nos agarró a desmanos justamente porque estábamos viendo a Barrio Nuevo del sector derecho primero dando un pase un poco intrascendente en el primer tiro libre y después dando una asistencia para Varela y después nos encontramos con el pintido y se ve un jugador en el piso la roja y nada teníamos que hacer para verlo justamente muy bien ahí veremos el hombre caído, señores y la expulsión, 40 ahora lo vamos a estar detallando la expulsión por lo que se ve que sale Vidal ahora, por ejemplo Vidal está a hablar con el técnico a hablar, claro, con el técnico es Borda, el 4 ahora confirmamos bien, está saliendo aquí por el sector derecho del campo de juego señores, penal para comunicaciones miramos, cuando no pasaba nada cuando se venía un centro posible por derecha el árbitro marcó penal señoras y señores, hay penal será para comunicaciones tenemos 23 minutos y medio expulsado Fioreto el 8 tachelo a Fioreto uno menos cuando parecía que estaba todo bien terminó habiendo problemas penal para comunicaciones tenemos 24 el capitán va Vanegas a ver señores el número 6 el capitán Vanegas va como el otro día ya hizo un penal anteriormente claro a ver lo va a escuchar usted que se lo relate el público Vanegas 3, 2, 1 ¡Gol! descomunicaciones a los 24 y medio no perdonó el capitán Lucas Vanegas arriba a la izquierda granero a la derecha señoras y señores como el cartero golpea primero lleva la carta rumbo al arco lo está ganando como mete presión en el lado arriba 2 por 1 el capitán Vanegas el hombre el hombre gol aquí aquí en agronomía como si se tratara de que fuera el capitán ¿no? con qué solvencia agarró la pelota y se hizo cargo del penal como anteriormente lo hizo con colegiales agarró la pelota palo izquierdo del arquero para arriba nada que hacer que se tiró para el otro lado granero con mucha precisión calidad con suavidad pone el 2 a 1 balón parado señores será para como 44 y medio se nos termina el partido quedará algo en agronomía en cada sector del campo de juego podemos observar sombra y en cualquier en algunos otros sol porque el sol comienza a despedirse para volver al día siguiente para volvernos a iluminar pero claro luego volverá a perder la guerra de todos los días 4 minutos hasta los 49 45 se cumplen quedará algo más pregunto el disparo está quitado todo vale señores está vivo la pelota pasa adentro está el tercero mis amigos gool 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 dedicaciones lo liquida en 45 y medio le gana 3 a 1 a talleres de remedio de escalada el tallarín continúa con esa racha malífica que tiene 11 jugados en el campeonato de visitante 11 derrotas el cartero el tallarín 1 Zárate es el hombre gool acá en agronomía en lo que parecía una jugada que se terminaba viéndola desde aquí como un offside se terminó viendo una jugada muy rápida y apareció el gol justamente de Maxi Zárate señoras y señores 3 a 1 lo gana como llega 34 34 puntos esperará lo que suceda hoy con Morón y con Atlanta el gallito es el líder 38 lo gana el cartero señores 46 y medio que bien asprea que no la dio por perdida el 16 no la dio por perdida parecía como que se iba la pelota directamente con una suerte de offside porque no estábamos observando justo ese detalle porque estaba aislado el sector izquierdo completamente nadie estaba de ninguna camiseta y apareció descargó hacia atrás el arquero que quedó en desventaja y solo Zárate tuvo que definir para el palo izquierdo señoras y señores se nos va el partido hay gol de colegiales sobre el minuto final contra Casuso 1 a 1 tiro libre la infracción contra Vega se juega verosmente abierto Malvernard Funes Gaona centro pasado una pifia está vivo esto por el descuento a ver Prieto prepara punta llega hasta el fondo y la terminan revoliendo el córner el capitán el número 6 justamente hace presencia en la última jugada y rechaza en lo que va a ser la última no va a salir seguramente porque pos jugada se terminará el partido pero por lo menos un gol para sentenciar esta noche a ver centro señoras y señores mis amigos después de esa pelota parada no hay tiempo para más porque el resultado fue final lo ganó comunicaciones por tres tantos contra uno en un interesantísimo partido aquí en agronomía el local le ganó a la visita por tres tantos contra uno abrió la cuenta Nahuel Esteves en el inicio del partido a los ocho minutos lo empató llegado los 27 el futbolista Vidal luego en la parte complementaria expulsado Fioreto por un golpe y el penal lo cambió por gol Lucas Vanegas a los 25 del segundo tiempo y sentenció esta historieta Maximiliano Zarate a los 45 y medio comunicaciones a cuatro puntos de Morón que juega esta noche frente a Atlanta le ganó a Talleres de Remedio Escalada que no encuentra la victoria y mucho menos de visitante 11 jugados 11 perdidos un número realmente llamativo y que demuestra por qué el Tallarín está ubicado en el último puesto de esta primera B metropolitana aquí en la pantalla de Teis Sports Play comunicaciones le ganó 3 a 1 a Talleres de Remedio Escalada se lo comenta Matías Cuaranta un partido de 90 minutos muy pero muy interesante habiendo cambio de papeles permanentemente sabiendo que por el momento comunicaciones al principio no encontraba la llave del gol cuando apareció en los 8 minutos Esteves para concretar esa parte después se lo vio un partido un poco trabado comunicaciones tratando de hacer juego con Barrio Nuevo abriendo la cancha tocando y después se encontró con el gol justamente visitante a partir de ahí en el segundo tiempo lo que fue más adelante un partido muy parejo muy disputado que la verdad me parecía que comunicaciones iba a acercar más a la victoria sabiendo que Talleres hacía lo suyo robando juego quitando siendo también ofensivo pero se encontró con la jugada infantil si se quiere de Fioreto que no terminó ninguna jugada que tenía que ver con el juego fue una jugada aislada un enojo que habrá sido de momento un codazo que terminó una expulsión Vanegas pone el 2 a 1 y a partir de ahí a Talleres se le quemaron todos los papeles no podía ir a buscarlo trataba de concentrar por afuera el juego no lograba concretar ni con Vega ni con la entrada por último de Altamirano pero en definitiva los 3 puntos por insistencia por prudencia y sobre todo por estar más mentalmente lúcido a la hora del momento más picante del momento se los llevó comunicaciones meritorio para el empate pero después de lo de Fioreto se le fueron todos los papeles